La historia de la vida La obra llevaba mucho tiempo poniéndose por Héctor Bonilla y su hijo Definitivamente se pensó en algún momento que ellos podían hacer la película También creíamos que queríamos hacer algo distinto en cine de lo que se estaba haciendo en teatro Quitamos lo más que podíamos de diálogo y lo sustituíamos por imágenes El suelo está lleno de hormigas Llevan 39 años haciendo el mismo recorrido Solo tienes que fijarte en ellas para ver que el mundo funciona, que no se detiene Para mí esta película sí te hace como despertar Te hace, te llama la atención y te dice a ver qué estás haciendo con tu vida Qué estás haciendo con este tiempo que tienes Y espero, que esa es la idea, que a la gente le guste, que conecte con la gente Y nos abra las puertas de seguir haciendo cine, que es lo que más nos gusta Señor Lino Cuando se jubile, ¿qué piensa hacer? No he pensado en eso todavía 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 No he pensado en eso todavía